muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva entrega de un juego nuevo llamado deep chamber la cámara más profunda y la historia dice así una luz cegadora salió de la torre más alta y parece que una luz rodeó la ciudad completo el domo parpadeante calentó piedra y metal y con ese fuego que llegó con la luz vino un humo sofocante el rey decidió mover la ciudad completo bajo tierra bueno mover esto es como su move es como mudar hacer una mudanza vale los años pasaron cientos perecieron la ley el orden se olvidó por completo y este día se declara que el rey y su guardia real van a buscar desesperadamente una solución y nos encontramos esta puerta vale que tiene como un encantamiento extraño romper esta puerta con mi espada que es una carta vale pégale mi arma es inútil y parece que la puerta tiene un encantamiento que pone que son las cartas mejoradas al completo pueden dañarla y hay que hacerlo con un ataque que esté digamos mejorado al completo aunque gustes es como ponerle un turbo a la carta vale hace falta trabajar en equipo para mejorar uno de nuestros ataques preparando mi escudo preparando mi bola de fuego y mi escudo sagrado está esperando una carta puede ser mejorada jugando cartas vecinas a ella y para mejorar al completo una carta en este caso mi bola de fuego primero hace falta usar las cartas que estén cerca de ella bien fíjense que al elegir una carta pone la mejora que hacen otra lo ven no usando ésta las cartas de escudo pone más uno para cada una y esto le daría más dos y uno adyacente a la bola de fuego a ver pues primero ganar cuatro de escudo al jugar esta carta cerca de ésta ésta se mejora los héroes ganan un escudo para todos y ahora por fin la bola de fuego está mejorada al completo y lanzamos esto la puerta es más dura de lo que pensé hace falta hacerlo de nuevo vale pues el escudito cinco de escudo para ti mismo y fuego hacia las profundidades madre mía si ya ves que no espera la cámara más profunda pues vamos a embarcarnos aquí este hombre comprarle cositas como es primera partida no puedes comprarle nada porque no tienes material de acuerdo se consigue bajando por aquí y luchando y aquí y vende iden no puedo conseguir nada por ahora aquí cascas con la gente el tío se presenta el propietario de esta tienda muy bien vamos a comenzar dificultad 1 porque no he pasado digamos el juego y puedo elegir entre 4 de oro o una poción pues quizá una poción a ver si es curativa pone que coge pociones para usarlas en los enemigos o en los héroes hacer daño aplica 4 de corrupción hacer daño le da al guerrero 7 de rabia o de furia con lo cual golpea más fuerte pues quizá la corrupción que hace más pupa tío bien ahora elegir el camino que vamos a seguir un élite hay aquí un descanso un élite quizá y dos descansos seguidos por ahí vamos a tirar vale qué feos que son los bichos son como gusanos el piado de fuerza y este ataca 1 a el grupo bien pues 4 de escudo ahora por una carta a la derecha esto es para intentar agrupar cartas que estén juntas quitar una para acá y otra dos que nos interese en que se junten para que se mejoren mutuamente quizá esta a la derecha ahora escudo quizá para ti o atacar bola de fuego 8 y 2 al enemigo adyacente y lo mismo y ahora como utilizar estas cartas cerca de esta esta cuesta cero dos de escudo para todos magnífico los bichos se fortalecen pero realmente no hacen a la de te ataca con 10 hombre si me lo cargo ya está cc de vida esto hace 5 de daño le pone debilidad con lo cual hace 8 de pupa hay no lo mato tío esto hace 5 tiene 7 no lo mato bueno pues 5 de escudo para ti y dos de escudo para cada para cada héroe y ya está me hace uno de daño me ha puesto blight no sufo 5 de daño cuando me golpean 10 de pupa y uno para todo el mundo mata este bicho ya a su casa ahora es un cadáver a veces el cadáver se levanta cuando hay un bicho que ayuda a otro a veces lo levanta mucho ojo con eso uno de daño dos de escudo todos menos esta bueno este hay que defenderla entonces a ver te daño y al atacar a alguien adyacente desaparece esto bloqueado 5 de pupa pégale con 7 quizá con 8 y con 5 y para tu casa victoria 9 de oro cogemos una carta aplica de decorrupción a todos los enemigos y al sacerdote que creo que es a este o sea le puedo hacer daño adicional a los enemigos pero también a mi como me golpeen una cosa peligrosa aunque imagino que esto puede ser acumulativo aplica de debilidad a todos los enemigos descarta una carta o gana 4 de escudo y coge una carta y pone una carta a la derecha quizá defenderme y coge un candelabro o vela bien un evento vale aquí podemos hacer un saqueo pues ni te lo pienses pero que ha pasado no cogió una descansar creo que descansar no porque hoy día estamos todos muy bien con lo cual quizá mejorar una carta ahora vemos que hacemos 6 de daño quizá estas cartas que dan escudo a todos mejorarla y defender más porque esa carta es para todos otro combate coño un mosquito pero gigante fíjate que chupa la sangre que pone que el daño que me haga se lo cura a él o sea se que mucho ojo le pone 7 de daño a este caballero bueno pues 4 de escudo 2 más y dejo que me quite 1 de vida ok 5 de escudo vale perfecto atácame no me haces nada aquí lo interesante es que no te haga daño de acuerdo porque si te hace daño él se cura clic izquierdo en digamos el retrato de un héroe y seleccionar enemigo vale esto es para que en vez de que le atacan a ella marcar con este y decir oye atácame a mi vale y es de pupa esta chica y no tenemos escudo tío bueno pone debilidad para que haga un poco menos de daño ahora hace 8 en vez de 10 y quizá golpear ves utilizando esta carta esta se mejora hace más pupa pues hacer daño y poco más ahora a esta chica le van a hacer un poco de daño hay lo que le ha quitado tío ahora se puede curar 5 ataca 10 joder con escudo con una carta a la derecha quizá esta que ataca pero 4 de escudo bloquear todo tío bloquearlo todo bien aquí lo bueno es que el escudo no se pierde ah pues si me lo han quitado el escudo suele suele quedarse 7 y como corrosión ¿no? 2 de escudo o le quise debilidad hace 6 pilla escudo pilla escudo ataca con 6 bloqueo con 6 ay podría haber utilizado tenía un punto de acción ay ahora ataca con 10 dios mío pues ponte un escudito quizá atacar y ya está porque me va a golpear bueno mejor mejor que ataque a esta chica ¿no? o dejo que él le den a ver golpearle con 10 y pilla un poco de furia para golpear más fuerte dios mío todo el daño que me ha hecho esto es como que te ciega y entonces este tío no puede ahora decir atácame a mí quizá curar curar 5 y aplica 2 de regeneración y esta carta cuesta 0 de puntos de acción pone menos 1 pues curate un poquito ahora 2 de escudo para todos por debilidad y darle un poco de daño golpea con 8 bloqueo con 7 y 5 de escudo bloquearlo todo ahí y me regenero un poquito 7 y corrosión a ver si mato al bicho este tío pues 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 pon escudo 4 para ti una carta a la derecha quizá esta y así fíjate las que atacan juntas y las que defienden juntas también de hecho 4 de escudo quizá para ti esta cuesta gratis no me han dado escudo parece ¿no? a ver 5 de daño por la debilidad esto cuesta gratis y poco más me va a hacer 4 de daño tío y él se va a curar esos 4 ¿no? ah no se ha curado nada 10 de vida pues creo que ya estaría muerto esto hace 10 ataca con 6 ataca con 10 y pa tu casa bicho 5 de oro coge una carta hace 7 de daño x veces o sea si tienes los 3 puntos de acción 7 por 3 21 aquí nos quitamos la mierda que nos metan no estaría mal no estaría mal esta carta es como limpieza o levantar la moral los héroes ganan una luz cálida cuando el sacerdote una carta de sacerdote es jugada durante los siguientes dos turnos quizá esta ¿no? coge un recurso coge un recurso las setillas para hacer pociones curativas y coge una velita bien y ahora a descansar aquí o mejorar una carta o curar curar a este caballero que está hecho polvo tío ahí además que curó 10 y aquí la duda es curar por completo a alguien o quizá mejorar una carta que es lo que voy a hacer y mejorar esta carta o que den escudos a todo el mundo y así defendemos más un evento vemos a un hombre sentado en una esquina con un gran sombrero y tiene una mascota puesto en la barriga y es una pila de huesos se presenta el mismo como Murray el del gran sombrero te ofrece un artículo que le ha encontrado dámelo ¿qué es lo que hace? previene ¡ah! dos ataques los siguientes dos ataques no está mal a ver combate o combate pues tira por aquí ok vamos a ver ¡coño! un bufón este es muy peligroso porque se pone reflejo o sea que el daño que le haga me lo devuelve a mí bien pues sí utiliza esta carta ahora atacar 7 por aquí bueno tiene de hecho ya tiene puesto lo del reflejo esto se le quitaba cuando le atacaba ¿no? o como iba la cosa 2 de escudo y 5 de escudo una carta a la derecha bueno mejor que me ataque a mí que voy a bloquear vale que atacarle tío ¡18! dios santo 4 de escudo 2 de escudo o ir atacándole ¿no? 8 de pupa ponle debilidad defiende 2 más nos va a canear tío ¡ay! dios vale se le quitó lo del reflejo corrupción sufre 4 de daño ir curando vale sí mira 4 de escudo una a la derecha o sea esta aquí para que las escudos estén cerquita 2 de escudo para todos y 6 de escudo más bien aquí mira más escudo tío pero hacerle 8 de daño 9 y 2 de debilidad con lo cual golpea menos fin del turno mamón me pone 6 de daño y vulnerable a todo el mundo no tengo escudo quizá defender 2 y ya atacar esto hace 10 ahora tengo furia ¿no? con esta carta y ya está me va a hacer 6 bueno espérate Kiyo atácame a mí ataca con 6 yo defiendo con 8 ahí nos mete mierda tío vulnerable o sea el daño claro por eso ahora hace 18 porque tenemos vulnerable tío hace un 50 daño más tiene 40 de vida 5 de escudo mira quizá atacar para que estas estén cerquita la una de la otra madre mía el daño que va a hacer bueno bloqueo 10 me hará 8 pone un poco de debilidad hace 14 bloqueo 10 me hace 4 ¡ay dios! le da de fuerza y refleja el daño que le puede hacer menos que ya está casi muerto quizá vamos curándonos ya ponte la curación y ataca con 8 ya se ha puesto ahora el reflejo 15 de pupa menos más que ya está muerto 8 por aquí y pa' tu puta ¡ah! me la ha reflejado ¡ah! que no le hago nada pensaba que le hacía daño pero me reflejaba el daño bueno aún así creo que ya está muerto 5 de pupa y 8 y pa' tu puta casa bufón ¡joder! era duro ¿eh? 9 de oro dije una carta mira esto se alterna entre flurry o descartar una carta o gastar una carta en la mano no está mal porque puedo ir quitando memoralla de la baraja o esto 5 o 2 veces el siguiente turno coge una carta o 5 de daño a todos los enemigos y si el mago sacerdote tiene corrupción su daño se incrementa en 1 quizá esto que golpea a todos ¿vale? coge un recurso la setilla para hacer pociones curativas y coge una vela y descendemos a profundidades cuando su salud baja a la mitad llama ayuda alguien que le ayude y este incrementa su daño por 300 pero si le atacas eso se evita pues no sé tío este lo malo es que llama amiguete y ganamos como nos ciega el bicho este creo yo a ver aquí hay que buscar sobre todo los caminos que nos curen aquí puedo descansar el jefe solo un descanso por aquí ojo que aquí hay un élite o sea el combate es más complicado o no curarnos que tenemos la vida bastante bien y ya está e ir quizá por un camino más facilito aquí es que lo malo es que solamente hay un descanso pero tenemos aquí un élite hombre si combatimos bien puedo luego descansar me arriesgo tío bueno voy a arriesgarme que le eches que sea lo que Dios quiera coño setillas tío dos de fuerza para este ¿no? cinco ataca y dos de fuerza para este ah no se ha dado de fuerza para él y esta da fuerza a este vamos a ver tío a ver si me he metido yo aquí un problema mira que tengo pociones para curarme de una partida anterior bueno fue bueno saberlo ir quizá cinco daño a todos esto estaría bien tal vez esta carta se hace gratuita vale reflejado me cago en la leche dos de no cuatro de escudo van a atacar a este ahí dos de escudo para los héroes ocho de daño y debilidad no sé atacar a los chiquitines quizá mejor atacar a los chiquitines ahí fin del turno me golpea con cinco pero defiendo con seis ahí ah no puedo ganar escudo amigo buah pues aquí me golpea con seis salvo que a alguien le llame su atención a este ya lo golpean con siete madre mía tiene dos de escudo pues quizá voy a curarte de acuerdo ahora cuatro de escudo pues quizá para ti una carta a la derecha la espada mismo mira esta baja en uno el coste dos de escudo y que más que más que más que más curarme cinco le van a atacar quizá ir curándolo bien ahora levantar la moral y atacar y atacar vamos por los chiquitines y ya está a este le van a golpear con seis este no puede ganar escudo nunca tío dos de fuerza para él once y siete dios mío pegan muy fuerte estos bichos 18 en total para este bueno pues no me queda otra que ah pero no voy a poder ganar escudo bueno pues entonces que la chica que la ataquen a ella para que no lo maten matemos quizá un bicho de estos cuatro escudos para ti ya que te van a atacar con una carta a la derecha pon quizá debilidad para este o para este bien y ahora 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 cinco de escudo bola de fuego bueno ahí y esta carta es gratis tres de daño pues quizá para el chiquitín fin del turno lo mejor que después de este combate viene un élite vale o sea que vamos a ver madre mía se fortalece en dos menos más que hasta casi muerto de hecho voy a matarlo porque ataca con 10 ponte quizá un escudito pero es que este no puede ganar escudo o sea que o si no espérate ataca a este bicho puesto hace siete a todos los enemigos bien ahora si mato a este bicho ya no hace 10 de daño y esta se vuelve gratis vale perfecto dos para el cadáver que está muerto y ataca con 11 ponte seis de escudo quizá llama su atención ah no puede porque tiene esto pues quizá tú porque ese está muy débil lo menos que este no puede ganar escudo bueno o que lo jodido es que no no gana escudo tío le hacen daño ay bueno ataca con 6 y pone vulnerable al equipo aquí ataca a la chica de acuerdo que va a bloquear con todo cuatro de escudo esta carta se hace muy fuerte esta a la derecha bien esta se hace gratis sea 10 para atacar a este bicho si porque ataca con 7 y ya ha muerto a tu casa bien dos de defensa lo menos que es la chica la que puede ganar escudo el resto no ay 7 de escudo bueno 39 de vida 15 de ataque que locura es esta gana un poquito de escudo o si no espérate esto hace mira esto 7 de escudo vale si para la chica y pone una carta a la derecha para que estas estén juntitas vale 4 para ti y dos más bien uy me van a matar a este no puedo llamarle la atención me cago en la leche pues ya este va a caer luego se le puede resucitar pero va a caer tío bueno pues va a caer porque es que nadie le puede llamar su atención a este si vale pues va a caerse con 1 de vida y 9 de daño tiene 13 de escudo así que hazle 10 de daño por aquí 6 por aquí y 8 más golpea con 7 defiendo con 13 ala y ya está muerto con 2 de vida así que 12 por aquí y para tu casa he evitado que este muera pero está a pique de un repique elegir una carta cuando el objetivo gana un debufo sufre 4 de daño 2 de daño por 5 de corrupción en el objetivo te daño 6 veces pero cuesta 4 puntos de acción no cojo nada creo yo no cojo un recurso quizá mira esto se encuentran las minas lo pillamos cojo una velita y no cojo la carta me dan 2 de oro madre mía y ahora un élite con este 1 de vida vale que maravilla que maravilla tío y esto que es está como roncando no el animal no está haciendo nada los aires ganan 40 de corrupción cuando juegan cartas como de mejora cada 3 rondas se quita la mierda que le metamos y no puede actuar porque está aturdido pues a golpearle bueno este quizá que se cure con 5 me conviene que tenga 6 de vida mejor quizá curar a otro ¿no? curate tú quizá porque este lo van a tumbar sí o sí 13 de daño bueno escudo para todo el mundo y escudo para todo el mundo o cara del bicho se levantará de aquí a poquito hasta como roncar durante un tiempo vale pues 4 escudo para ti más escudo pon este quizá a la derecha ponte más escudo hijo mío otra carta a la derecha 5 de daño 8 y 10 sí el bicho este cuando se levante madre mía la que vale ya ya se ha levantado ataca con 12 y 25 de corrupción bueno siempre puedo hacer que otra persona le llame su atención aunque el aimo bloquea todo pero quizá como tiene tan poca vida sí que ataca otra persona 4 de escudo otros 4 más ya lo bloqueo todo y ponle quizá un poco de debilidad y hace un poco menos de pupa ahí estamos golpeo y bloquea me mete mierda o sea me mete corrupción y con esto no puedo decirle oye atácame a mí pero puede hacerlo otra persona ataca con 14 es que claro este tiene uno de vida con lo cual quizá no me convenga que pierdas el escudo que le he puesto mira quizá ponte escudo para ti 2 para todo el mundo bueno hay que poner primero la carta a la derecha y quizá que le ataquen a él ¿no? me hace 12 o sea pillo de daño esto 10 esto 10 y 3 más vale 2 de pupa me pone corrupción yo entiendo que la corrupción me la pone si me consigue golpear pasamos turno es que tengo uno de vida no quiero que pierda el escudo tío te puede salvar de la vida va a fortalecerse con 2 pues nada atacarle ahora ahora que se puede y saco otro escudo para ti y ahora atacar esto hace 10 esto hace 10 y fin del turno 20 y a los aliados creo que les quita las mejoras que tengamos 20 de ataque colega pero creo que el 20 también es por esto llamo su atención creo que sí voy a hacer un poquito menos 17 pero ya lo mataría pero bueno si defiendo no pasa nada 18 con una carta a la derecha esta misma bien con un poco de debilidad 23 de pupa le haría esto o más escudo quizás sí para no quedar más cero y esto da 2 a los héroes perfecto utilizo esto bueno sí 105 de corrupción 17 ya golpea el bicho pues aquí nos va a quitar algo de vida hay que ver si ataca a esta o ataca a este que defiende un poco más aunque este es el que no ha pillado corrupción parece que te la da cuando te golpea y consigue golpearte 4 de escudo 17 de daño eh la hostia o una carta a la derecha pues bueno quizás haya más atención bloco con 12 y pega el guerrero pilla furia con lo cual pegará más fuerte cuando le toque a él se fortalece pues atacar 36 madre mía y si utilizo esta primero esta no se mejora ¿no? bueno pues golpeale de acuerdo 4 de escudo a este quizás o a esta y 5 más esta cuesta gratis perfecto y la hostia de espía en defensa ahí estamos madre mía que tensión 26 de daño para este se lo cargan ya bueno si damos su atención pero claro a ver si me deja vale pero bloqueo mucho por la debilidad o si no espérate ¿qué es el reloj? el reloj ese de arena ¿qué es lo que hace? utiliza esta evita el bicho y aparte estas cartas se hacen gratuitas defiende defiende y 31 de pupa para ti y 10 más voy a hacer uno de daño ay 19 de pupa tío es que este bicho es muy bestia lo bueno es que ya está casi muerto 14 7 10 no lo mato tío no lo mato lo voy a hacer quizás bloquear y poco más para que me haga el menos daño posible podría hacer que esté llamada su atención con 8 de escudo 12 es que creo que se lo carga mejor no voy a hacer eso bloquea con 10 bloquea con 4 mira 4 más o bloquealo todo y ya está ay vale se fortalece a por él pues 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 esto 8 de pupa y los héroes ganan 2 o 6 para este que tiene 1 de vida vale ya está lo bueno es que ya está casi muerto 41 pero es por la corrupción creo yo lo bueno es que tiene 17 de vida con lo cual creo que estaría muerto quizás 9 5 a ver ponle debilidad 12 pues está muerto me parece si esto le da más 2 a la espada y para tu puta casa joder 20 de oro una cartita que cogemos gana defensa incrementa las ganancias de escudo creo que esto la carta se fatiga con lo cual desaparece el mazo hace 10 de daño y coge una carta de bloqueo o sea esta carta es buena porque ataca y luego aparte te da defensa segura descarta tu mano ah y coges tantas cartas como has descartado los héroes ganan 1 de regeneración pero para cada turno meditar quizás ganar defensa a ver una ranica el coste de tu primera carta jugada hará daño a todos los enemigos cuando 8 cartas se juegan coge 2 cartas brazo de porcelana pues no sé quizás esta que me da más cartas coge una poción crea una copia permanente de una de tus cartas me gusta coge un recurso la madera y 2 velicas encontramos aquí una una cajita curar a los héroes daña a los enemigos a todos los enemigos o sea si me curo 5 que hago 5 daño a todos o al utilizar una carta que cuesta 2 o más gano 2 de escudo quizás esta porque hay cartas que cuestan 2 entonces pues me defiende un poquito tal vez no es que curar no voy a curar mucho que no sé bueno esta ya está igual encontramos un cofre a ver que encontramos preparación la siguiente ronda gana más 1 creo que esta tío además creo que va saliendo cada 2 por 3 porque no pone que se gasta 8 de daño la siguiente carta que no se gaste volverá a tu pila de robo esto creo que es muy buena y descansar un poquito creo que es obvio que va a descansar este caballero que esta maca que para allá combate otro combate ya creo que vamos a cortar el vídeo me parece o llegamos hasta el jefe coño son como cangrejos que feos que son 10 y 6 buah 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 mira esto da un poco más de escudo vale aquí lo malo es que va a hacer 10 y el otro va a hacer 6 a la chica hombre 6 para ti 2 para todo el mundo bueno primero voy a poner una carta a la derecha es que puede hacer que la chica absorba todo el daño pero o quedarnos super tiesos los dos porque es que esto va a hacer 10 va a dejar tiesísimo pero no tenemos otra opción me parece a mi este lo bueno es que bueno no pierde vida y este va a quedarse tieso no hay otra opción creo yo 8 y 2 de daño una inyacente vamos que este es más débil y 10 más puesto que le da al guerrero 25 de furia lo acabo de curar para que me lo deje en tieso otra vez tío tu puta madre lo bueno es que ahora hay cartas que puede curar como esta le pone 5 de escudo a este mira si tiene 2 de escudo Killo ataca a mi por favor gracias ahora quizá matar a este primero curarte le ha pegado al colega que ha pasado aquí 9 2 pues quizá defenderme con 5 esto cuánta defensa me da incrementa lo que gano de escudo bueno pues 5 de escudo vale pone una carta a la derecha que da igual y fin del turno aquí vamos a hacer un poco de pupa hace que se golpean entre ellos ¿no? ¿qué está sucediendo? a la ha puesto 5 de escudo su puta madre luego nos que ya está muerto 17 de daño 17 vamos a matar quizá a este hace uno de daño a todos quita un poquito de escudo de acuerdo esto incrementa la defensa aquí evidentemente de hacer que otro le llame la atención este creo que no podía o sí no puede tiene que ser esta pero claro la pueden matar tiene 13 y ataca con 17 bueno si pongo escudo no muere pero la va a dejar tiesa una carta mira esta se coste 0 pues casi que sí esta mira esta vamos a utilizar que costa 0 para ganar más 2 el turno siguiente esta que defiende bien ahora gano defensa pues quizá esta ¿no? bueno antes que la chica llame su atención esta cuesta 0 y esta cuesta 1 sí creo que sí esto me da defensa extra aunque no pones cuantas vale y ya pues quillo atácame a mí vale voy a hacer ¿cuánto? 10 tengo 13 voy a dejar así que se va a quedar super tiesa tío de vida 20 para el caballero o me lo cargo o alguien va a caer mira esto hace 12 ya tengo que atacar porque no voy a salvar a nadie de la quema porque con 20 de daño ataca con 12 esto mueve una carta a la derecha no voy a atacar y ya está esto hace 8 pero es que no me lo cargo tío y esto hace 7 pero tengo muchos puntos de acción ay que no lo mato ah no sí muere 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 para tu casa uff más abajo de añadir puntos de acción madre de dios gana 5 de escudo si se usa en el sacerdote aplica 5 de corrupción a todos los enemigos y al sacerdote hombre va curando va defendiendo quizá pillar cada carta en la mano o se pilla la mejor al completo pero cuesta pero cuesta 3 de puntos de acción pero cuesta hombre tengo una carta que da 2 puntos de acción o sea se que quizá esta que bloquea coge un recurso coge una botella vacía coge una velica y ala y ya seguimos bajando coño 3 gusanos este se fortalece en 2 este hace 5 a todo el grupo y este 2 de fuerza a esta larva hay que ir a por un enemigo este hace 5 de golpe 4 de escudo pero es que golpea a todo el mundo oh pues me va a hacer mucha pupa joder bueno mira defiende a esta chica gana defensa pero para todo el mundo o para ella 4 de escudo voy a curar quizá a la chica y poco más 4, 3 bueno la curación me la voy a guardar vamos a golpear quizá a algún bicho mira esta carta le bajan unos costes curo ya a alguien que tiene 3 de vida quizá la curo a ella me guardo la curación para alguien que le haga falta en un turno decisivo 5 de daño y 1 de debilidad pues quizá para ti para que golpee un poquillo menos mira 4 de golpeo bloquea 4 pero esto van a pillar daño bueno 12 12 8 y 8 joder tendría que haber curado quizá a la chica ya para apoyar al marino 12 de daño madre mía aquí alguien va a caer seguro aquí creo que este va a ser nuestro final quizá es muy posible esto que hace 8 de bloqueo 8 de bloqueo y ah bueno puedo ir utilizando ya estas pociones pues esto para ti y bloquear otra vez o que atacan dos veces a la chica y coger 4 de escudo poner una carta a la derecha quizá esta vale quizá la chica llama la atención 12 8 8 es que no tiene suficiente vida 2 de escudo es que le atacan con 12 tío 20 28 es que no tengo vida suficiente que me tumben a este y ya está mira esta se convierte en carta gratubita o quizá atacar a un bicho de estos y ya está 2 de escudo para todos es que si pongo a la chica que escude a este aún no me tumban seguro ganar la siguiente ronda un punto de acción que carta queremos coger quizá esta que da con tu escudo levantar la moral bueno mira otro escudo más es que este me lo tumban ya sí o sí ganaría 4 24 quizá podríamos hacer eso ahora sí quizá podríamos hacer eso serían 28 tengo 22 pero ahora sí podría llamar la atención ah no puedo vale pues entonces ya está porque me han puesto esto para evitar que este le golpen pero ya no puedo hacerlo bueno uno va a caer vale ha caído un héroe aunque puede ser resucitado con cualquier efecto curativo he leído una carga de reintento disponible usando una carga de reintento reiniciará el combate actual ah esto es ah podríamos intentarlo bueno y el tío otra vez vale se queda con la vida que tenía vale 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 pues a ver 5 de curación 4 de escudo para la chica 7 de pupa es que todo el mundo pilla daño tío me cago en su madre con una carta a la derecha esta misma y a esta carta se le baja uno el punto de acción ataca con 7 para ti mismo y por la debilidad y poco más aquí con todo el mundo me cago en tu madre estamos chos polvo tío estamos más acá que para allá 8 8 12 joder es que hombre si mato a este ya no hace el 8 de daño pero claro 5 daño de todos los enemigos y esto es gratis bueno si matáramos a uno a este me lo tumban 12 8 y 8 joder vosotros reintento ¿no? que esto está peor que antes o dejar que a la chica ah no puedo no puedo vale pues quizá otro reintento es que estamos peor que antes ahora me tumbarían creo que a 2 ya no me quedan más cargas a ver quizá curar a la chica aguante un poquito ahora 5 de pupa para ti o 5 de escudo para la chica mismo para tener a alguien defensa esto va a acabar me lo creo yo 12 8 y 8 bueno pues 2 para todos 4 de escudo vale y ahora quizá ah no puedo ah pues ya está vamos a ver bola de fuego bueno pues ya está esto nos da 2 puntos de acción coger quizá defensa y ya está este creo va a ser nuestro fin uno ha caído otro ha caído y ya pues se acabó ya atacan nada más que a ella así que bola de fuego bola de fuego y defensa de 5 atacan con 8 o sea que realmente todavía puede aguantar un poquito puede que ella consiga vencer pero lo bueno es que este bicho ya ha muerto ¿qué ha pasado? han muerto pero también creo que he muerto yo ¿no? me parece ¿qué ha pasado? aquí se ve un cura un obispo que creo que te resucita para la siguiente vez porque este juego un roguelite de ese o como se diga control mental cambia la intención y el objetivo del enemigo se gasta la carta bueno aplica uno de aturdir qué maravilla de carta aunque te cuesta 3 aunque bueno si se va mejorando puede que la carta cueste menos polimorfo aplica uno de polimorfo muy bien pues nada las profundidades esperan tu regreso Joaquín hemos enseñado un poquito el juego casi casi llegado al final al final el jefe 1 para subir un poco más la dificultad del juego y en fin a mí me ha parecido muy chulo gráficamente es increíble porque el juego de verdad destila terror por los cuatro costados y bueno con esto y si os han reído han aprendido algo han pasado el rato y me gusta que apoye a este canal pues se pueden suscribir que participamos hoy un poquito como digo siempre muchas gracias por ver hasta luego Lucas no puedo, no puedo, no puedo y recuerden que como siempre nos vemos en los juegos